También, y también recibimos al Ministro de Defensa de la Nación y candidato por el Frente para la Victoria, Alfarla Sur, compañero Agustín Rossi. Una tarde, una tarde-noche realmente fenomenal. Un marco estupendo que tenemos precisamente hoy aquí en la ciudad de Rosario. Y precisamente queremos, compañeras y compañeros, en este momento expresar las ideas que impulsan el trabajo en común en este Frente de Organizaciones Sociales, Néstor Kirchner. Somos compañeras y compañeros que venimos de distintas historias y trayectorias militantes, pero todos compartimos valores e ideas fundamentales. Creemos en el pueblo, sujeto fundamental de todo proyecto de transformación social. Creemos en la capacidad de organización de los argentinos, porque los derechos se consiguen y se sostienen colectivamente. Creemos en el Estado como herramienta fundamental de transformación al servicio de los intereses populares. Creemos en la calle, como lugar de lucha y construcción política cotidiana, como espacio de encuentro y organización. Creemos en la articulación de las organizaciones sociales con los estamentos políticos y gubernamentales. Única manera posible de responder a las demandas de nuestros compañeros y compañeras. Creemos en la capacidad de las organizaciones sociales para generar escenarios nuevos y proponer caminos alternativos. Nos revela el no se puede. Nos indigna la inacción y la indiferencia hacia las necesidades de nuestros compañeros. Creemos en una Argentina con movilidad social ascendente, donde nuestros hijos y nietos tengan mayores posibilidades de progreso que nosotros mismos. Son estos valores y aspiraciones comunes los que nos movilizan a conformar este frente de organizaciones sociales al que hemos denominado Néstor Kirchner. en homenaje al hombre que volvió a generar en nosotros la esperanza de un mañana mejor para todos y todas, que se animó a hacer lo que nadie había hecho, que rompió los límites y que hasta su último aliento de vida lo dio al servicio de los argentinos, especialmente de los más necesitados. Hoy comenzamos un camino que sabemos será desafiante. Estamos seguros, como dice Daniel Scioli, que lo mejor está por venir. Pero para eso, compañeras y compañeros, necesitamos estar en cada barrio, en cada calle, en cada centro comunitario, aportando lo mejor de nosotros mismos. Por eso, compañeras y compañeros, antes de escuchar a los principales oradores de este acto, queremos invitarlos seguidamente a compartir este video de presentación. Soberanía es saber decir que no cuando está en juego la patria. Es poder cumplir con los compromisos asumidos, pero sin perder nunca la capacidad de decidir por nosotros mismos. Soberanía es mandar a volar a quienes quisieron vernos otra vez por el piso. Es entender que lo nuestro tiene más valor. Es llegar por los propios medios hasta donde nadie creyó que podríamos hacerlo. Soberanía es hacer que la fuerza del trabajo levante industrias y que la producción y el desarrollo genere más trabajo. Que el mundo quiera eso que tan bien nos sale, pero lo que es más importante, que los argentinos también podamos tenerlo. Soberanía es conocimiento para todos, para que nunca más tengamos que pagar a otros por ideas que son nuestras. Soberanía es volver a producir lo que supieron hacer nuestros abuelos y empezar a fabricar lo que ellos soñaron para sus nietos. Soberanía es incluir, siempre incluir, y que deje de ser una sorpresa que el Estado esté de tu lado. Soberanía es hacer que los prejuicios se rindan ante tus derechos y que las posibilidades definitivamente lleguen a cualquiera y a todos. Soberanía es llenar de vida las esperanzas, porque las metas y los sueños sólo están para ser alcanzadas. Soberanía es seguir queriéndolas. Es que los ideales de la patria no tengan fronteras. Es sostener nuestra bandera en alto, también donde nadie esté para verla. Soberanía es paz, justicia, solidaridad y libertad, para que no sólo unos pocos puedan decir lo que quieran. Soberanía es poder mirar hacia el futuro, sin dejar de observar el pasado, con memoria, verdad y justicia. Soberanía es poder defender lo conseguido y no conformarse nunca, porque no hay nada que nos haga mejor que seguir ganando. Soberanía. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Viviendo el aplauso! Compañeras y compañeros, en el marco de esta sala completa, de esta sala repleta, de este lugar que a todas luces ha quedado absolutamente desbordado por la presencia, el color, la pasión y el fervor de todos y de cada uno de ustedes. Seguidamente, compañeros, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al Vice Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, integrante del equipo del compañero candidato a presidente Daniel Scioli, compañero Luis Antonioli. Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, les quiero contar, tengo una gran alegría de participar de esta reunión con ustedes. Y los quiero felicitar por dos cosas. Primero, por la convocatoria. Cuando Agustín nos decía de poder participar de este encuentro, no pensábamos... ¿Más fuerte? No pensábamos que esta convocatoria iba a ser tan importante, la verdad. Y segundo, cuando supimos del nombre que le han puesta a esta unión de organizaciones sociales, Néstor Kirchner. Y es bueno recordarlo a Néstor. Yo me acuerdo en el 2002, 2003, cuando Néstor recorría cada uno de los puntos de la Argentina y nos transmitía un sueño que quería. Un sueño de una Argentina pujante, creciente, donde el trabajo sea la principal herramienta de inclusión social. Y vaya si ese sueño se hizo realidad. Y no fue magia. Fue con un trabajo constante de muchos de los argentinos que creímos desde un primer momento y de muchos que se sumaron después. Pero sobre todo de hombres como Agustín Rossi, que han defendido cada uno de nuestros proyectos de leyes como la recuperación de aerolíneas, la Asignación Universal por Hijo. Y la verdad que podríamos estar enumerando cada uno de los logros y de los proyectos que Agustín ha sido parte. Que de todos. Pero para mí, como un militante, es un orgullo poder compartir este acto con vos, Agustín, y un honor. Así que te lo quiero transmitir transmitir y la verdad que es una gran alegría. Y creo que es importante pensar en cómo era la Argentina hace 15 años atrás. Donde jóvenes como yo que queríamos un trabajo no lo conseguíamos. Donde nos decían que trabajar en el sector productivo, eso era para otros lados. Nos habían llenado la cabeza que era nomás servicios y nada más. Y Néstor vino a cambiar eso. A contramar de muchas cosas que han pasado en el mundo. Hoy lo vemos en el mundo y recién cuando el locutor hacía esa reseña, cuando vemos en la televisión los millones de indignados que hay en los países desarrollados, nos damos cuenta que nuestra realidad en Argentina es diferente. ¿Y por qué? Porque este proyecto político jamás tomó una decisión en contra de los trabajadores ni del trabajo. Al contrario, todo ha sido para fortalecer que haya mayor valor agregado y haya más trabajo en la Argentina. Y sabemos que cosas que faltan, seguro. Los que estamos en situaciones de gobierno sabemos todo lo que falta. Y hoy no se encuentra la Argentina en una situación de elegir nuevas autoridades. Y nosotros tenemos un candidato, la verdad que yo tengo el honor también de trabajar con él día a día, como Daniel Scioli, que le acompañó y tiene el orgullo de haber acompañado a Néstor Kirchner del 2003 y a Cristina Fernández de Kirchner en todos estos años para lograr bajar la desocupación del 25 al 6%, lograr mayor trabajo en blanco, lograr la Asignación Universal por Hijo, lograr infinitas conquistas que ustedes saben que se han hecho. Pero es momento que tenemos que caminar y pensar en la Argentina que viene. Recién decían en la Argentina del futuro. A Daniel Scioli le gusta llamar la Argentina del desarrollo. ¿Y qué significa hablar de la Argentina del desarrollo? significa seguir construyendo sobre lo ya construido por Néstor y Cristina. Seguir pensando y trabajando para lograr el pleno empleo en la Argentina a través de la militancia, del trabajo de las organizaciones, el trabajo con los sindicatos, el trabajo con los empleadores, con todos los niveles de gobierno, esta articulación que propone Daniel Scioli no solamente para los próximos cuatro años. Él piensa en la Argentina del desarrollo de los próximos 30 años. Y la verdad que recién escuchaba también al locutor cuando se refería a los que hoy se acercan al electorado y nos dicen cosas que son lindas por escucharla, educación, trabajo, seguridad, pero a la hora de votar, y Agustín lo sabe muy bien, fueron los que se acusieron a un montón de leyes como la restatización de los fondos de la SFJP, como la restatización de la línea, de YPF. Entonces, tienen contradicciones. Y acá es claro el mensaje de nuestro proyecto que encarna a Cristina, que encarna a Daniel, en seguir profundizando, en seguir con mayor presencia del Estado para achicar la brecha. Y yo les pongo un ejemplo concreto porque yo estoy en el área de empleo en la provincia de Buenos Aires y pienso en las oficinas de empleo. Yo cuando en las décadas del 90 no existían las oficinas de empleo, no tenía dónde ir, tenía que ir una consultora privada. Y hoy tenemos 630 oficinas de empleo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Que se puede mejorar? Sí, hay mucho por mejorar. Que falta, falta. Pero hoy cada joven, cada persona se puede acercar a una oficina a mejorar sus condiciones de empleabilidad, a tener una formación, a tener programas de empleo, a conseguir un empleo. Y yo me pregunto si los que están enfrente, ¿qué van a hacer con estas oficinas de empleo? No tengan dudas que las van a querer privatizar o cerrar. Entonces, cuando hablamos del desarrollo es en esto. Sabemos que la Argentina va a tener un crecimiento. Sabemos que el mundo en los próximos 30 años va a necesitar lo que Argentina produce. Pero eso tiene que ser para un desarrollo y con un trabajo de todos los argentinos, con todos los argentinos adentro. y en este caso, en lo que tiene que ver con lo laboral, las oficinas de empleo son fundamentales para achicar esta brecha y tener cada uno una posibilidad de un trabajo digno, un trabajo en blanco, un trabajo registrado. Y la verdad que esto hay que salir a militarlo y decirlo. Faltan pocas semanas. Pero creo que se nota ya en la gente, en muchos que nos han criticado en el momento de votar y hay que ponerle esfuerzo más ahí también, no van a tener dudas que el 25 de octubre meter la boleta de Néstor, me salía, de Daniel Scioli y de Carlos Zannini para gobernar los próximos años en la Argentina para saltar a la Argentina en el desarrollo a partir de lo que haya construido. Muchas gracias y los felicito a todos. El aplauso, el aplauso bien fuerte, bien alto para el Vice Ministro que nos ha venido a acompañar esta tarde aquí en Rosario un acto magnífico, fenomenal, desbordante que ha hecho quedar chica a esta sala del Sindicato de Luz y Fuerza. Compañeras y compañeros, en el cierre de este nuevo y estupendo encuentro a continuación vamos a escuchar el saludo, la palabra y el mensaje del actual Ministro de Defensa de la Nación y candidato por el Frente para la Victoria al Parla Sur, compañero Agustín Rosi. Compañeras, compañeros, lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a todos los compañeros que se llegaron hoy hasta aquí en Luz y Fuerza y que como la sala está colmada no pudieron ingresar, para esos compañeros les pedimos disculpas y les damos un gran aplauso por toda la movilización. en segundo lugar quiero felicitar a los compañeros que están constituyendo este Frente de Organizaciones Sociales Néstor Kirchner cuando empezamos a hablar de esta posibilidad y decíamos de hacer este lanzamiento todos ellos los que están acá atrás mío me decían mirá que que Luz y Fuerza nos va a quedar chico mirá que somos muchísimos más los compañeros que estamos acá bueno la verdad compañeros tenían razón Luz y Fuerza nos quedó chico felicitaciones a todos los que hicieron posible esta movilización los compañeros que hoy están acá son compañeros que resistieron el modelo neoliberal en los 90 que lo resistieron sosteniendo esa lucha en la calle en cada uno de los rincones de nuestra ciudad los compañeros que hoy están acá son los compañeros que lentamente recuperaron la confianza en la política y en las instituciones cuando Néstor Kirchner allá el 25 de mayo del 2003 le vino a proponer un sueño a todos los argentinos y convocó a las organizaciones sociales no solamente a la resistencia sino a participar de la construcción de este proyecto político que como nunca en los últimos 50 años le mejoró la vida a cada uno de los argentinos a lo largo y ancho de esta patria y los compañeros que hoy están acá tienen la firma convicción de que todo lo que se ganó durante estos años la inclusión jubilatoria la jubilación para las amas de casa la asignación universal por hijo los planes de empleo los talleres las herramientas los 5 millones de puestos de trabajo son conquistas del pueblo argentino que no están dispuestos ni a que se pierdan ni a retroceder de esas conquistas por eso nuestro compromiso con el futuro el futuro es un futuro de desafíos el futuro es un futuro de continuidad el futuro es un futuro de profundización la profundización se hace con el pueblo dentro del sistema político la profundización se hace con los sectores populares con los sectores más postergados incluidos dentro del proceso de construcción del país la profundización significa no retroceder e ir por más y en ese camino compañeras y compañeros están las elecciones de este año del 25 de octubre y en ese camino nosotros tenemos la obligación de transmitirle a los argentinos que son las cosas que se juegan el 25 de octubre nosotros no queremos retroceder nosotros queremos seguir creciendo nosotros sabemos que el camino del crecimiento de la inclusión de la igualdad y la solidaridad va con Daniel Scioli de presidente nosotros sabemos que a pesar de la lluvia ácida que transmiten los medios de comunicación el pueblo argentino tiene la sapiencia y el olfato de saber por dónde va el camino de la recuperación social nosotros sabemos que se juegan en esta elección del 25 de octubre se juega todo lo que hemos construido durante estos años nosotros sabemos que de acá al 25 de octubre cada uno de los compañeros que están acá se tienen que convertir en mensajeros de este proyecto hay que hablar con cada uno de los rosarinos en cada uno de los barrios para decirle que el mantenimiento de los derechos que hemos construido es con Scioli presidente que a Scioli presidente hay que votarlo este 25 de octubre que las alternativas que plantea la derecha son las alternativas del regreso a las políticas neoliberales y que las políticas neoliberales en este país significan hambre desocupación miseria y desesperanza y que nosotros con Néstor y Cristina pudimos volver a soñar y que estamos dispuestos a pelear por esos sueños cada uno de ustedes tiene derecho a soñar para una vida mejor para sus hijos y para sus nietos y eso nosotros lo vamos lo recuperamos con Néstor lo consolidamos con Cristina y no queremos que venga nadie a robarnos esos sueños por eso compañeros nunca más bienvenido esta decisión de viejos luchadores de la ciudad de Rosario de constituir un frente de organizaciones sociales porque los que están acá saben que nadie saben estoy buscando la manera de decirlo de la mejor manera posible saben que el que no lucha se termina estascando que el que no lucha se estanca que el que se estanca termina retrocediéndose que para nosotros no es lo mismo mantener lo que tenemos que seguir avanzando cuando uno se conforma con lo que tiene es el inicio de la pérdida de los derechos que hemos construido la exigencia del pueblo argentino es siempre ir consiguiendo mejores condiciones de vida porque esta tierra es una tierra rica porque esta tierra le tiene que dar paz seguridad comida y trabajo a todos y entonces el camino que tenemos para transitar es el camino de la reivindicación de los derechos conseguidos del reclamo permanente y constante por nuevos derechos pero también de alertarle al conjunto de los argentinos que no se prendan a cualquier canto de sirena que estos 12 años le han costado mucho al pueblo argentino y que la derecha y que la derecha y los sectores del privilegio vienen por la revancha quieren recuperar en el menor tiempo posible los privilegios que fueron perdiendo durante estos 12 años y los privilegios que ellos fueron perdiendo se convirtieron en derechos por el conjunto del pueblo argentino y esos derechos nosotros reafirmamos acá que los queremos defender en cada uno de los rincones de la patria por eso compañeras y compañeros hay que ir fortaleciendo los grados de organización popular hoy están acá muchísimos compañeros están afuera de esta sala otros tantos pero seguramente hay mucho más de los que están acá y de los que están afuera en los distintos barrios de la ciudad de Rosario a esos compañeros tenemos que invitarlos a organizarse y a participar junto con nosotros hay un solo vicio que el frente de organizaciones sociales Néstor Kirchner no tiene que tener que ser sectario los sectarios los sectarios nos sirven para la construcción política la construcción política es generosa la construcción política es de brazos abiertos la construcción política es para los corazones amplios la construcción política es para la mente abierta eso es lo que nosotros buscamos y a eso es lo que nosotros convocamos convocamos a todos los rosarinos a todos los luchadores y para nosotros el que lucha es el que todos los días se levanta a las 5 o 6 de la mañana a salir a buscar con su trabajo el pan para su familia ese es el compañero que esta organización tiene que poder representar y esa organización de acá al 25 de octubre tiene que estar destinada a garantizar el resultado electoral de las elecciones del 25 de octubre no hay que quedarse sin hablar con todos los que podamos hablar a cada uno de ellos hay que transmitirle la importancia de esta elección a cada uno de ellos hay que decirle que no vayan a votar como decía mi abuela de cuerpo gentil pensando que si voto para un lado voto para el otro es exactamente lo mismo los que votan por la derecha se condenan a años de desocupación de miseria que de hambre los que votan por Daniel Scioli siguen apuntalando el proceso de crecimiento de inclusión de desarrollo y de movilidad social que inició Néstor y que hoy lidera Cristina a eso nos convocamos compañeras y compañeros a organizarse para defender lo que construimos a organizarse para defender los derechos a organizarse para reclamar en la calle que siempre necesitamos la construcción de ir por más y a garantizar con la movilización la participación la convocatoria el mensaje que Scioli sea el nuevo presidente de los argentinos a partir del 25 de octubre muchísimas gracias compañeras y compañeros recuerden dos cosas si el frente de organizaciones sociales Néstor Kirchner quiere crecer no tiene que ser sectario y recuerden otra cosa más los sueños que construimos y recreamos todos estos años no nos lo van a quitar si estamos organizados y con vocación de lucha muchas gracias es Agustín Rossi candidato por el frente para la victoria en Parma Sur actual ministro de defensa de la nación compañeras y compañeros vamos a salir despacio tenemos tiempo tenemos tiempo vamos a salir despacio por las salidas que están habilitadas y mientras salimos mientras nos despedimos mientras vamos buscando la calle a todos y a cada uno les volvemos a decir como siempre en cada convocatoria aquí en Rosario o en cualquier lugar del país muchas gracias por venir muchas gracias por estar gracias por el esfuerzo el compromiso la convicción la participación el fervor y el calor demostrado como en tantas otras oportunidades hoy fue aquí una vez más en Rosario precisamente gracias